Después de la fiesta, it's the after partying Después del party, it's the hotel lobbying Después del boli, es panita shots, that's right Gen Carlos, Mr. Worldwide, that's right Mami, you can play goalie, that's alright Cause we both know who's gonna score tonight Si mami, es verdad yo soy un lobo Me va a dar un beso de los robo Ese lutar que tienes junto a tu boca No se lo deja nadie, cositas lindas que a mí me toca Ese lutar que tienes junto a tu boca No se lo deja nadie, cositas lindas que a mí me toca Oh, na-na-na-eh No se lo deja nadie, cositas lindas que a mí me toca Oh, na-na-na-eh No se lo deja nadie, cositas lindas que a mí me toca Aquí hay fiesta, party y gozadera Tráemelas todas, blanca, china y negra Invita a todo el mundo, hasta tu suera Estoy jugando, papo, no es pa' tanto Deja las fotos, videos y teléfonos Esta noche hay locuras en este logo Dale loca, quítate la ropa Y todo lo tuyo es pa' mí, pa' mí, pa' mí Yo te doy lo que tú quieras Y todo lo mío es pa' ti, pa' ti, pa' ti Y lo hacemos a tu manera Ay, ese lunar que tienes junto a tu boca No se lo deja nadie, cositas lindas que a mí me toca Ay, ese lunar que tienes junto a tu boca No se lo deja nadie, cositas lindas que a mí me toca No se lo deja nadie, cositas lindas que a mí me toca No se lo deja nadie, cositas lindas que a mí me toca Échale, canela Mauro, tenemos uno bailando Qué rico